Querida Oz, señora S. Rambintita Oz, vamos por el camino del oro y el diamante. Ganamos o perdamos, tenemos que matar a 10 y conseguiremos lo deseado, el diamante de la DRH, vamos con el rol. Ya empezamos con el tiro. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Los defensores! Madre 11 Madre 12 Madre 13 ¡Renquece! El punto de vista es nuestro Los hostiles han capturado el punto de vista Quiero llegar a las 10, vamos Es lo único que importa Se nota, se pinda, ¿Ve? ¿Vos que no estoy con todas las ventajas? Cuando grabo, ahora se pinda Cuando grabo la ventaja, se pinda Cuando grabo la ventaja, se pinda Señora, es Ok, pero me maté Me maté a uno El sniper me desmocó de al lado, pero no puedo 10 más ¡Oh! 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 ¡HCH! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo creo que ya tenemos los días, Tete Y estamos ganando, o sea, ¿no? Gracias a mí, que estoy metiendo que no ganan más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a Elevator, ¿no al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios, yo te tengo algo lindo... ¡Suscríbete al canal! ¡N還有 un touristilde natrimonide! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa con el botón de pedro? ¡Pero! 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 no te gustan bueno, voy haciendo alguna muerte uuuuuh por ese pequito me lo comí bien no 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 oh mi dios que caesona no el torusito otra vez me hizo volar ah el perry 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 Papá, me voy a ir con un poquito de resistencia Porque la de Percúntate también... ¿Otra vez con la tuya? ¿Otra vez...? No, no, está muy fuerte ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que pasa? Ay, no, ni le dio al botón Pero bueno, ya tenemos el Diamante de la guerra ya tenemos... oh ya tenemos un video nuevo toma están ganando todo yo me maté a eso que divino es partida singularmente de mierda ay mira tu búsa otra vez acá y esta me dio ah bueno bueno si 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 yo creo que está yo creo que estaría le vamos a dar un like a este amigo conocido ojo la aniquiladora me gusta en el battle y el también ay dios lo pasé rápido ustedes pueden ver lo pasé rápido pero no pasa nada vamos al armamento vamos al armero vamos a camuflaje nuevo ahí lo vemos yes baby vale la próxima el próximo video que tenemos en el inventario lápiz keeper vale vamos a ir con la piece keeper y esa será la nueva desbloqueada en diamante así que hasta el próximo video adiós adiós no 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 no